Una leyenda muy enigmática y respetada entre los pobladores de Izalco nos motivó a conocer el cementerio general. Aquí existen tumbas y mausoleos que caracterizan la población del lugar. El turismo y el visitar todo el mausoleo de la descendencia de la familia Barriento. Son personas o familias que pertenecieron a la élite social, económica y política del pueblo. Por cierto, muchos de los inmuebles que están en la parte urbana, sobre todo en la parte ladina, ya que el pueblo de Izalco se compone por dos pueblos. A lo largo del tiempo, los cementerios han sido considerados lugares con energías paranormales. Luego de un breve recorrido, llegamos a la tumba de Macario, el brujo más reconocido de todos los tiempos. Aquí encontramos puros botellas quebradas, flores, velas, artefactos que han sido utilizados para llamar al espíritu de Macario. Este es un personaje bastante místico, por decirlo así, porque lo buscan. En su tiempo de vida fue un indígena, pero también a su lado era mestizo, pero practicaba lo que eran los conocimientos ancestrales de los indígenas y los conocimientos de la magia negra, por decirlo así. Debido a un fenómeno extraño que nos aterrorizó a todos, no pudimos terminar el reportaje. Eran aproximadamente las 5 y 20 de la tarde, cuando el cielo en cuestión de segundos cambió. En el momento de la postproducción, logramos analizar algunas imágenes y nos dimos cuenta de lo aterrador que hay detrás de ellas y algunos sonidos bastante extraños. En el cementerio ni mis compañeros ni yo nos percatamos de un extraño objeto que nos vigiló en todo momento, además de la tenebrosa imagen detrás de la entrevista, que también parecía vigilarnos. Los vientos huracanados y la lluvia nos sacaron del lugar. El encargado del recorrido hizo una oración en otra lengua y nos advirtió que nos fuéramos del lugar. Sin más que decir y sin desafiar, nos fuimos. Con imágenes de Dagoberto Alfaro, Alejandra Arevalo Noticias, 4 visión.